Mirá, estoy releyendo el libro de 21 lecciones para el siglo XXI de Noah Harari. Lo leí hace dos años cuando salió y quería leerlo ya a la luz de todo lo que está pasando y de verdad da la sensación de que Noah Harari sabía lo que iba a pasar porque todo lo que decía hace dos años, bueno, cobra especial relevancia hoy día. Y hay un párrafo, hay un párrafo que yo me lo pienso aplicar y que creo que todos nos lo deberíamos aplicar. Dice lo siguiente, decirse no, no es eso, lo cierto es que no entiendo qué está ocurriendo en el mundo. Dice la perplejidad es más humilde y es más perspicaz. Es tremendo, es tremendo este párrafo, o sea, por favor, creo que todo, esto tiene que hacerse viral, esto tiene que hacerse viral. Es que es verdad, todos hemos entrado en modo apocalíptico, yo el primero, y en el fondo lo que nos pasa es que a lo mejor no entendemos qué diablo está pasando. Y desde la perplejidad se puede reflexionar mejor, desde la perplejidad se puede observar mejor. Desde el modo apocalíptico no se pueden tomar buenas decisiones, no se puede reflexionar de una manera calmada. Y me parece este párrafo tremendo, que yo decía, bueno, esto es como si me parece que me está hablando a mí, parece que le está hablando a todo el mundo, y creo que todos tendríamos que hacer más caso de esto que dice Noah Harari.